¡Viva Cuba libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Abajo Maduro! ¡Abajo el comunismo! ¡Que se vayan y dejen a los pueblos libres! ¡Que se vayan! Y si Cuba también tiene parte de culpa en la desgracia de Venezuela, la multa culpa, le pido perdón a los venezolanos, yo le pido perdón a los venezolanos, porque Cuba tiene mucho que ver en la desgracia de lo que pasó en Venezuela, pero no somos el pueblo de Cuba, es el gobierno comunista, es el comunismo lo que tenemos que jadecar. Gracias, Cuba y Venezuela unidos por la libertad. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Cuba libre! Bueno mi gente, y yo les quiero decir algo. Esto es de última hora y por eso les traigo esta noticia de última hora. Esto está pasando en Cuba, esto está pasando en Venezuela, esto está pasando en el mundo. ¿Qué sucede? Primero, una reflexión que quiero traerles. ¿Cómo es posible que un puñado de pelagatos, que es el término que voy a usar, y muchos me entenderán, y el que no me entiende, de un puñado de pendejos, de pequeños, de mínimos, tienen el control de países? Mientras nosotros que somos mayoría, que no apoyamos la dictadura, que no apoyamos el encierro, que no apoyamos la izquierda, comunista, socialista, castrocomunista, castrochavista, ¿Cómo es posible que todavía existan países como Cuba con más de 60 años, Venezuela con más de 20 años de dictadura? Esto está pasando ahora. Los uniformados cubanos les dieron la orden, y los famosos, por decirlos como en Venezuela, que son los que apoyan al ilegítimo, a los que apoyan allá y les pagan a los de izquierda, que fueran a buscar a los ciudadanos, al pueblo, y ustedes saben a lo que me refiero. Pero, los uniformados cubanos, los militares cubanos, decidieron, un grupo, no estoy hablando de todos, decidieron darle la espalda al gobierno de Canel, al gobierno castrocomunista, al gobierno castrinse. Yo estoy diciendo, y es algo que veo en todas las redes sociales, y es algo que está dando, ¡Bum! Por eso traigo la noticia a esta hora, y por eso traigo la noticia hoy, 13 de última hora, porque para hoy, no teníamos, no teníamos para traerles noticia, no teníamos para traerles noticia, pero, es tan emocionante lo que se está viviendo, que el gobierno de Cuba, está cometiendo tantos errores, y ver, que parte de sus uniformados, de su ejército, le está dando la espalda, esto moviliza y emociona, y es, que sale, distrayéndonos, con lo que hicieron con Guaidó, para distraer, de lo que está pasando en Cuba, después de lo que está pasando en Haití, porque es que en Haití, te cuento, y hay que dejarlo muy claro, están involucrados, no solo Colombia, está involucrado también, empresas, venezolanas, y personajes, que, ya dieron órdenes, señores y señores, esto, es para distraer, de la realidad, que está aconteciendo, los países, debemos permanecer atentos, esto es noticia de última hora, noticia del momento, por eso, la imagen que les estoy montando, de presentación, quédate, que vamos a estar al pie, de todo lo que está pasando, comparte, multiplique, extiende, y esto se está colocando muy bueno, porque esto va en orden, Cuba, Venezuela, no estoy diciendo, que Venezuela, no vaya a ser libre este año, sino que de Cuba, pero va en ese orden, por el momento, como lo estamos viendo, como está pasando, porque los pueblos, están despertando, Cuba, Venezuela, Argentina, y de ahí para allá, los demás, atentos familia, comparte, multiplica, extiende, y hasta una próxima.